El mundo que sigues preciado en el yoquito hoy El mundo que sigues preciado en el cielo blu El mundo que sigues preciado en el yoquito hoy El mundo que sigues preciado en el yoquito hoy El mundo que sigues preciado en el yoquito hoy El mundo que sigues preciado en el yoquito hoy El mundo que sigues preciado en el yoquito hoy Cantando como canta en el yoquito hoy El mundo que sigues preciado en el yoquito hoy El mundo que sigues preciado en el yoquito hoy El mundo que sigues preciado en el yoquito hoy